¿Conocen la Casa Rivas Mercado? Construida por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien construyera también el Ángel de la Independencia, el Teatro Juárez de Guanajuato y la Casa del Hoy Museo de Cera. Yo les voy a contar parte de su historia. Dicha casa se encuentra ubicada en la calle de Héroes de la Colonia Guerrero, una de las colonias más antiguas de la Ciudad de México. Se comenzó a edificar en 1893 y duró cuatro años. Recién casados, el matrimonio Rivas Mercado se instaló en la residencia hacia 1897. Cuenta con un estilo ecléctico. En sus construcciones se utilizaron siete tipos de cantera, tres pisos distintos, columnas dóricas y escaleras árabes. Se trata de una casa de finales del siglo XIX, en la que se distinguen elementos del clasicismo moriscos y arnubó. Debido a que aquí se encontraba el estudio de don Antonio, fue proyectada de tal manera que siempre recibiera luz natural. Un rasgo característico de la casa es que contaba con una torre observatorio. Con el paso de los años, han logrado sobrevivir algunos mosaicos originales que fueron elaborados en Inglaterra por una fábrica que aún existe. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.